Mi buen corazón, tú eres mi perdición La Supermuñeca Mi buen corazón, quiero saber por qué Te vuelves a enamorar Si siempre te han hecho mal Mi buen corazón, tú eres mi perdición Me arrastras siempre al dolor Me matas en cada amor Siempre que palpitas Yo comienzo a temblar, sé que voy a llorar Que tengo miedo Dime, corazón Si te quieren cada vez ¿Por qué te entregas? Penas Penas Siempre penas Encontré en el amor Y su amar cosa va Me das pena Creo Corazón Es mejor para los dos Que ya no quieras La Supermuñeca Notissa Ella Con Hero Ejena La Supermuñeca No hay Vicente Ni un corazón, yo te amo No hay Vicente Me arrastras siempre al color, me matas en cada amor Siempre te palpitas Yo comienzo a temblar, sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime corazón Si te quieren cada vez, ¿por qué te entrego? 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 Gracias.